Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que fenomenal. Os traigo por fin un vídeo de estos que os traía los domingos y en esta ocasión os traigo un haul acumulado de cositas de belleza. Tengo que adelantaros que no son muchísimas cosas, pero sí que son cosas que creo que se me traba la lengua que os pueden interesar, así que por eso os las quería enseñar. Bueno, tengo cositas, tengo un pedido a The Wedding Shop y unas compras que hice hace ya un tiempo en Primor, ¿vale? Ya os digo, no son muchas cosas, pero me apetecía compartirlas porque sé que a vosotras también os gusta ver este tipo de vídeos y sobre todo porque cogéis ideas como hago yo cuando veo vídeos de otras compañeras. Así que bueno, voy a comenzar enseñándoos las cositas que compré en Body Shop, ¿vale? Voy a dejarlas de Primor para el final y os voy a comentar. Bueno, antes de nada, comentaros. En The Body Shop hace unas semanas, creo que fue la semana previa, el día de la madre, pusieron un 50% de descuento en todos sus productos, por lo menos en la página web. No sé si me seguís por redes sociales, pero por allí os avisé cuando me enteré, que la verdad es que tengo que deciros que yo me enteré en el último momento casi de sopetón. Entonces bueno, aproveché porque había ciertas cosas que tenía muchísima curiosidad de probar y una de ellas le tenía muchísimas ganas, las demás han sido un poco caprichillos así, y he repuesto un perfume que a mí personalmente me encanta y que ya os enseñé en mi vídeo de mi colección de perfumes, de las que a mí personalmente más me gustan. Así que os voy a enseñar, ¿vale? Los precios os los dejo en la cajita de información porque en la factura que me han enviado junto con la caja no viene precio ninguno, ¿vale? Entonces no os puedo decir. Lo que sí que os puedo asegurar es que está todo al 50%, ¿vale? Que por eso peque. Entonces bueno, os voy a comenzar enseñándoos lo que más ganas tenía de comprar en The Body Shop. The Body Shop es una marca que a mí personalmente me gusta mucho, casi todo lo que he probado de la marca me ha encantado y bueno, tenía muchísimas ganas de probar la manteca esta limpiadora de camomila que viene en formato lata y demás. No he probado todavía nada porque estaba esperando para enseñaroslo y en cuanto publique el vídeo lo haré y ya os contaré por redes sociales y probablemente también lo tendréis, os hablaré de ello en el blog. Y bueno, como os digo, es una limpiadora en formato, es como si fuese una vaselina. Vamos a abrirla. Es como si fuese una vaselina blanca y todo lo que he escuchado a otras compañeras, tanto bloggers como youtubers, son maravillas este producto, así que le tengo unas ganas muy grandes. Además huele súper bien. Otra de las cosas de los productos de Body Shop es que huelen que es una auténtica pasada. Bueno, siguiendo con la línea de camomila, el otro producto que cogí fue el desmaquillante en aceite, que la verdad es que tiene bastante buena pinta. No lo he probado tampoco todavía, como os digo, tengo todo pendiente para hacerla, así que no os puedo dar opinión. Viene en 200ml y la verdad es que tiene muy buena pinta. Lo que más me gusta de este producto, al menos a priori, porque ya os digo que no lo he probado, es el formato. Me gusta mucho el tema del dispensador, porque los productos que vienen así como en líquido, el tema del dispensador ayuda a ahorrar bastante cantidad, así que ya os contaré qué tal me funciona. Y comentaros, os he dicho que este tenía 200ml, y la manteca desmaquillante viene en 90ml, pero bueno, como es una manteca, creo que este me va a durar muchísimo, muchísimo tiempo. La otra de las cosas que ya fue capricho y además se quedaba tiradísimo de precio, porque si no recuerdo mal, esto creo que a mí me costó como, no sé, 3 euros. No sabría deciros, os lo dejo en la cajita de información, pero vamos, muy barato. Y es el gel de ducha de la gama Fuji Green Tea, y la verdad es que huele muy bien. Es un gel, yo es que soy muy adicta al tema de los olores de estos que son como muy ricos, entonces a la hora de ducharme el tema de la aromaterapia me ayuda un montón, sobre todo los días en los que estoy un poco más estresada, y este huele muy muy bien, muy muy bien. Así que estoy deseando probarlo también, y contiene 250ml. Huele, es como un olor bastante a limpio, no sabría explicaros. Sí, es como una mezcla entre té y limpio. Una cosa muy curiosa. Ya os lo enseñaré por el Stories y por demás redes sociales, y por aquí seguro. Y bueno, el último producto que os quiero enseñar de The Body Show, que los que hayáis visto en mi vídeo de mi colección de perfumes, sabréis que uno de mis perfumes favoritos es este de aquí, el Italian Summer Fic, de la misma marca, lógicamente. Y bueno, es una auténtica precisidad, o incluso, bueno, no lo voy a abrir. Bueno, venga, lo voy a abrir. Ya que estáis con vosotros, qué tontería. Es uno de mis perfumes favoritos, y no sé si os pasará a vosotros, pero cuando tenéis un producto que os gusta mucho, llega un punto en el que ya lo tenéis como a la mitad, que os da hasta pena gastarlo. Eso es lo que me estaba pasando aquí con el perfume, y aprovechando que se me quedaba todo al 50%, este perfume se me quedó, porque creo que este es el de 50ml, creo que costaba como unos 24€, una cosa así, así que se me ha quedado el perfume a la mitad de mi parecido. O sea, súper bien, súper súper bien. Os voy a enseñar, pues si no lo habéis visto, cómo es el formato, pues una auténtica monada. Vale, viene aquí, así. Y es una, bueno, es una preciosidad, y huele de verdad, de mis perfumes favoritos, y yo soy una persona bastante especial con el tema de los olores, así que si os gustan los olores, que no sean muy recargados, que no sean pesados y demás, este os va a gustar mucho. Bueno, voy a pasar ya por último a enseñaros las cositas de Primor, como he dicho, no son muchas cosas, pero creo que os pueden gustar. Bueno, lo primero que os quiero enseñar es este shampoo de la marca L'Oreal El Vive, es el de arcilla, shampoo de arcilla extraordinaria, este de aquí. Había escuchado muy buenas críticas de este producto, y la verdad es que me apetecía un montón probarlo, contiene 370 mililitros, está especialmente indicado para cabellos normales con tendencia a engrasarse, y tengo que deciros que esto indica que no tiene siliconas, que sin siliconas, y que aguanta hasta 72 horas sin que el pelo se engrase. Yo tengo que deciros que yo tengo la raíz bastante grasa y las puntas secas, entonces para el tema del lincio, el cuero cabelludo, me viene muy bien este tipo de productos, y tengo que deciros que este personalmente sí que lo he probado y que me está decepcionando porque tiene unas expectativas muy altas de los productos en general que he probado, de L'Oreal me han gustado, pero este en concreto, en mi caso que tengo el pelo graso, no me dura el pelo 72 horas limpio, ni de coña, pero ni de broma, ya me gustaría. Huele muy bien, eso sí, hace bastante espumita y deja el pelo bastante limpio con el primer lavado, digamos, y cuando sales de la ducha, vamos, y te secas el pelo y demás, pero al día siguiente, yo no sé si es porque ya en esta época es cuando más sudo, hace más calor y demás, que se me engrasa con más facilidad o qué, pero me ha decepcionado bastante porque esperaba más de él. No sé si es precisamente por eso, por la época del año que yo sudo más y demás, tendría que probarlo en otra época, como pueda ser el otoño o el invierno, para deciros si realmente funciona así siempre o qué, pero en mi caso me ha decepcionado y me da mucha rabia porque de verdad que tenía unas expectativas bastante altas de este producto. Pero bueno, el precio de este producto también os lo voy a dejar en la cajita de información porque no viene justo en la parte de atrás y no os lo puedo decir, ¿vale? esperamos, no fue caro. Y luego por último os tengo que enseñar tres mascarillas que me compré hace bastante tiempo, igual que el producto de L'Oreal y estas sí que no las he probado, pero las quería enseñar porque sé que os gusta mucho el tema de mascarillas, como a mí. Así que bueno, por un lado os voy a enseñar la mascarilla de... bueno, son las tres de Tony Moly, de cosmética coreana. Este en concreto es la... la IAM Real, la mascarilla de... lo diré... de arroz, que es hasta aquí. Y dice que es una mascarilla base de arroz para conseguir una piel luminosa y radiante. Se deja durante 20 a 30 minutos sin retirar, estas que vienen con la máscara que tú te la pegas en el rostro, es como una segunda piel. Y bueno, me lo veréis también por redes sociales porque en cuanto a la prueba os la enseñaré como hago siempre con todos los productos. Luego, siguiendo también con las mascarillas, que ya es lo último que me queda, también estas dos son de Tony Moly y la que os voy a enseñar a continuación es la de... mascarilla de algodón puro, ¿vale? Que es lo que aporta es hidratación. Esta en concreto aporta hidratación. Y ya os digo, también es de estas de efecto máscara, que se dejan aplicar durante unos 20 a 30 minutos en la piel y luego se retiran, te masajean así en el rostro y demás, dejas que hidraten. Y tiene bastante buena pinta, la verdad. No sabría deciros porque no la he probado aún, pero tiene muy buena pinta. El precio de cada una de las mascarillas que os estoy enseñando es de 1,50. Eso sí lo sé, porque viene justo en la parte de atrás, ¿vale? Y por último, la que os quiero enseñar, la que me faltaba, es la de propóleo. Una mascarilla de propóleo. Los productos de propóleo en general me suelen gustar mucho porque hidratan en profundidad la piel y la verdad es que tenía ganas de probarla en cuanto la vi. Lo mismo, 1,50 es lo que cuesta. También es ese defecto máscara que se pegan en la piel y esta de aquí dice que lo que aporta es suavidad. Es una delicada mascarilla de algodón, como todas las anteriores, de algodón puro, que suaviza al instante la piel gracias a su extracto de propóleos. Así que bueno, esta va a ser como defecto calmante, hidratante y pues eso, suavizar todo el tema de para aquellas que tengáis piel sensible, que podéis tener la piel tirante o un poco fastidiada, creo que va a venir bastante bien. Así que tiene muy buena pinta. Y nada, estas han sido mis últimas compras acumuladas de productos de belleza. Como veis, no son muchos los productos porque sí que es verdad que últimamente compro lo justo y necesario y suelo comprar, ya os digo, lo básico y cuando compro cosas a modo de capricho no suele ser una cosa habitual porque por el trabajo que yo realizo pues al final me llegan muchos productos a casa entonces estaría un poco chalada si ya de por sí me pusiese a comprar muchísimo más. Así que cuando compro este tipo de cosas que os quiero enseñar es precisamente porque realmente les tenía ganas. Así que veremos a ver qué tal funciona todo o lo enseño por redes sociales y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos dentro de nada como siempre en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!